¡Hola, hola caracola! Bueno, en los últimos dos vídeos nos hemos levantado súper tarde, ¿vale? ¡Qué vergüenza! Pero bueno, hoy os cuento que son las 8 de la mañana ¿Y qué hago despierta? Pues buena pregunta, me quedaría durmiendo hasta las 3 de la tarde Vale, decirme en comentarios si también sois dormilones y dormilonas por aquí O yo soy la única marmota que hay en este canal Vale, no, en serio A ver, os cuento, o sea, increíble Evan lleva durmiendo desde las 8 de la tarde de ayer y son las 8 de la mañana y sigue dormido A ver, se ha levantado un porrón de veces Pero no se levanta despierto totalmente O sí, entre dormido empieza... Se levanta de la cama pero medio dormido Entonces yo le cojo, le tomo, le doy el pecho Y se queda dormido La cosa es que estoy hablando por Instagram Con Elisa Larek y os dejo por aquí su Instagram Ya sabéis que os he recomendado un montón de vídeos de ella Y es que no puedo no hacerlo, ¿vale? No puedo no hacerlo Porque me encanta como explica y como entiende ella lo de la crianza respetuosa Y sí, o sea, ha llegado el momento de que yo respete la evolución de Evan Pero que Evan también me respete a mí Porque es que estoy en un punto que estoy enloqueciendo O sea, cada día tengo menos paciencia Cada día me siento más estresada Y no quiero eso para mi hijo Su último vídeo Bueno, claro, esto tardará unos días en que lo suba yo Pero de los últimos vídeos Habla pues de lo importante que es que la madre nos cuidemos Y perdonad que desde tan pronto yo os dé la vara por aquí Pero es que me escribís tantísimas, tantísimas Diciéndome que no podéis más Que el niño no para de llorar Que no hacéis nada sin llorar Que... vale, o sea, os entiendo, os entiendo Porque es que es desesperante Te levantas toda motivada Pensando en, ay, venga, vamos a hacer esto Vamos a hacer... vamos por el niño que se distraiga, no sé qué Y al final es todo lloro, 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 lloro si lloro Y eso es... pues súper mal Entonces una de las cosas que he hablado con Elisa Es que tal vez Evan necesite un poquito de orden a la hora del sueño Entonces un niño de nueve meses Debería dormir unas quince horas al día Y es que Evan no estaba durmiendo ni nueve en todo el día, ¿vale? O sea... de locos, de locos Y dice, si no duerme las horas que tiene que dormir Es normal que esté más estresado, más frustrado Y yo, pues vale, tienes razón, suena lógico Así que bueno, yo había decidido hacerlo de nueve a nueve Porque es que antes de dormirle antes de las nueve Como que me parece muy exagerado, no sé Es como que lo siento demasiado estricto Y me siento mal Bueno, pues... Ayer me fui con él a la piscina Del gimnasio Y estuvimos nadando, no sé qué, no sé cuántas Total, que intenté no dormirle Pero es que desde las siete y media hacía así Pon, 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 pon Y ya dije, vale, pues ya está, a dormir Y a las ocho menos tres minutos o así Se quedó dormido en la cama Le dejé en la camita Y se despertó varias veces O sea, a las nueve menos cuarto se despertó Luego a las nueve y media Así, cada cuarenta y cinco minutos se despertaba Pero yo en vez de cogerle y sacarle de la habitación Que es lo que hacía antes, ¿no? En plan de, uy, voy a darle de cenar Que luego al final no cenaba nada Ensuciaba todo Pues me quedé con él en la cama Y mano de santo Así que desde aquí, gracias a Elisa Vamos a ver qué tal transcurre el día Ya llevo dos días haciéndolo Y bueno, en principio voy a despertarle ya Porque ya es casi las nueve Y tampoco quiero que duerma quince horas Para que luego se eche las siestas En principio quiero habituarle A dormir de 8 a 8 O de 9 a 9 Todavía no lo tengo muy claro Y quiero pues que se duerma una mini siesta En dos horas Luego que se duerma una siesta Como de 2 a 4 De dos horas Y luego otra mini siesta Esa es la idea Os iré contando los avances Pero de verdad os recomiendo que Habléis con Elisa si estáis desesperadas Porque sobre todo os va a tranquilizar muchísimo Yo estaba convencidísima De que hay que súper respetar Los horarios del niño Y no sé qué Pero jolín Porque no ayudarles un poquito A descansar Si al final el niño ni ha llorado O sea se ha quejado en plan Pero le he dado la teta Y se ha vuelto a dormir O sea muchísimo más fácil De lo que me pensaba En fin Que vamos a por el día Buenos días mi vida Buenos días mi amor Oh mi chico Buenos días Buenos días mi amor Buenos días mi príncipe Que justo acabo de leer un comentario Que Que Habéis dicho Que que guapo está Evan Con este bodio oscurito Y digo Joder Pasa una semana Y está con el mismo Dí hola chicos Buenos días ¿Quieres coger la cámara? Has dormido un montón Mi vida Comemos un poquito De bizcocho Me muero Ayer hice bizcocho Como os enseñé En el vídeo anterior A ver si se ha quedado Jugosito Si Está súper tiernito Cuando vi la receta Y quise hacer el bizcocho Pues yo que sé No sabía cuánto eran 150 mililitros Pero resulta que era Un porrón Y claro La botella de claras De huevos Y las abres Tienes que consumirla Antes de los 4 días Así que ya Tocaba Tocaba ¿Sí o no hijo? Diles Hola Hola Buenos días Mamá está súper contenta Porque ayer Porque ayer pudo hacer Un montón de cositas Mientras que yo dormía A gustito ¿Sí o no? Te amo Ven Un pari Un pari Mamá Babi Ammá Papi Nunca Mamá Ammá Com ¡Gracias! ¡Gracias! Digo, verás tú como me caigo de cabeza Pipiolillo en su sitio A ver ¡Ay! Que me canso Cogida ¡Uy! Cogida Cocina recogida Platos fregados Comedor medianamente recogido Que por cierto me estáis preguntando mucho Porque dije que quería pues cambiar los muebles de sitio Quería hacerlo en una zona de juego al niño Pero es que no sé ni cómo hacerlo, ¿vale? O sea, este comedor está lleno de trastos por todas partes Dejarme ideas, por favor ¡Ay, na, na! Vale, y super noticia Hijo, no me bajes el pantalón Es la primera vez Desde las ocho y pico de la mañana Son las nueve y media que el niño se me acerca ¿Con eso qué quiero decir? Ven aquí Con eso qué quiero decir Que normalmente mi hijo después de llevar media hora despierto Estaba insoportable ¿Casualidad? No lo sabemos Pero creo que eso de que descanse Está surgiendo efecto Porque de verdad me ha dado tiempo a hacer todo eso Normalmente ni de broma Ni de broma Así que eso Que quiero hacerle su zona de juegos Pero no sé dónde De momento tenemos ahí su patito Su palo favorito La pelota Los cubitos de madera Esto ya me lo ha tirado todo Esa caja Que me gusta meterle cosas nuevas Para que descubra Eso que no le hace ni caso Esto que sí juega de vez en cuando con ello Y por supuesto Su primer cepillo robado de Ikea Ahí lo tiene ¿A que sí, mi vida? Y el andador La verdad que hay muchas veces que lo usa A ver si le diera por usarlo ahora No, no ha colado Pues eso Y por aquí mirad lo que tengo Un montón de paquetitos preparados Para enviar Con camisetas Cosas de Cindy Style Que tengo aquí en mi oficina Que estaba dudando de si contaroslo o no Porque digo Joder, voy a parecer Verdelis con Green Costners Con Green... Eso, ¿no? Aquí todo el rato Publicidad, publicidad Pero es que el otro día Me dijo una chica Joder, ¿por qué no nos habías dicho Que tenías la página? Porque en realidad La tengo hace un montón de tiempo Y yo pues también Es verdad, ¿no? Entonces aquí tengo mi oficina Y aquí un paquetito Que tengo que empaquetar ¿Qué os parece? A mí me parece tan cuco Pues aquí en mi rinconcito trastero Que estoy limpiando el otro carro de Evan Y lo tengo ahí medio desmontado Que estoy a ver A ver si lo vendo por Wallapop Se lo regalo a alguien O no sé qué hacer con ello Porque es que esto ya me ocupa demasiado espacio Y este piso es muy, muy pequeño Pues eso Que aquí tengo un paquetito listo para enviar Y... Ay, de verdad Es que no sabéis la ilusión que me hace En serio No sé Hacer algo Y ver que gusta Es como súper grande ¿A qué sí, hijo? Por aquí yo llevo puestos los que elegí para ponerme Y... Pues eso Que estoy muy contenta ¿Qué más? ¿Qué más? Que... Pues yo creo que Nos vamos a vestir Voy a ir a enviar los paquetitos A hacer unos papeleos Que tengo que hacer Y todo eso Aunque Ahora en una orilla Le tocaría echarse la primera siesta De como muchísima media hora A Eva Voy a darle un poquito de pecho Que ya me reclama Nos sentamos cinco minutillos Pero dónde va este niño Pasándome por debajo de las piernas No sé De verdad De verdad De verdad Mira si Si vuestro resumen de la maternidad Era Mi hijo no para de llorar No me deja hacer nada Estoy agobiada Estoy estresada Esto es lo que yo no creo O sea Esto jamás Nunca me lo imaginé Esto es lo peor De lo peor Por favor De verdad Tenemos que darle Una vueltita Al pensamiento Y por ejemplo Uno de los fallos Que yo estaba cometiendo Es que Llevaba muy al extremo Eso de No hay que dejar A los niños llorar Vale A ver Hasta qué punto O sea ¿Cómo entendemos Esa frase? Yo no dejo a Eva Llorando Eso quiere decir Que le atiendo Pero eso no quiere decir Que le callo O sea Si el niño está llorando Es porque necesita expresar algo Entonces No sé A mí me angustiaba Voy a hablar en pasado Para que eso desaparezca Pero a mí como que me angustiaba Demasiado escuchar a Eva llorando Porque es como Dios mío Le pasa algo Y no le entiendo Y a lo mejor No le pasa nada ¿Sabéis? ¿Sí o no hijo? ¿Quieres teta? Ay no sé Que de verdad Estoy muy contenta Muy contenta Bueno pues Son las 12 De la mañana No iba a decir De la tarde ya Por costumbre Aunque las 12 ya No sé si se dice Tarde o noche La verdad Y estamos en la calle Estamos en la calle Y con el niño En el carrito No quiero hablar muy alto Por si acaso Pero Bueno Como os he dicho Le he dejado dormir De 11 a 11 y media Más o menos Media horita Él quería seguir durmiendo Pero le he despertado Porque quiero eso Marcarme un horario Porque eso Me facilita muchísimo La vida a mí Para organizarme Y sinceramente Creo que a él Le está sentando Súper bien Porque estaba Muchísimo menos llorón Menos irritable No sé cómo Cómo decir así Esas palabras finas Que se utilizan Y eso Así que estoy contentísima Vamos a hacer unos papeles Y a comprar algo de fruta Para mi niño Y para mí, claro Ya estamos en casa Y mi niño Ha visto la ciruela Y se ha tirado A por ella Pitando A mamá Se le ha olvidado Ponerle el babero Y mirar Cómo se está poniendo Qué rica La ciruela Y casi no mancha ¿Verdad, hijo? Hola, Adris ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal? Que todos nos preguntan Por ti ¿Estás a gustito? ¿Sí? Bueno Y por aquí Tenemos Un poquito de Brócoli Calabaza Y pat Calabaza Y patata A tomar Por favor Con la salchicha Me he quemado La pierna Esas elegancia Y lo demás Tontería Pues eso Que por aquí Tengo brócoli Calabaza Y unas salchichitas De pollo Que me gustan Un montón Aunque sé Que no son Lo más conveniente Pero a Evan También le encantó Así que no sé Tendremos que buscar La forma de hacerlas caseras Y yo voy a comer Lo mismo Que lo teníamos De ayer ¿Verdad, hijo? Que hicimos bastante Brócoli Con calabacita Y eso ¿Te parece bien? Aunque bueno Después de comerse la ciruela Ya no sé Así que raro Hijo Es que no hay cosa Que más gusto Me dé que verte comer Con esos buchotes Si es que te amo Te lo juro Es que te amo Ahora ¿Quién tiene que limpiar Todo eso? ¿Ahora quién tiene que limpiar Todo eso? ¿Es sinvergüenzis? A ver ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que ha manchado todo esto? Madre mía Parece que me entiende Está sinvergüencita No está, Eva No está No está Cucu A ver Ups, ups Ups, ups Ups, ups Dime ¿Habéis visto ya Todos los dientecitos Que tengo? Ups, ups Vale Pues son las Las dos y media casi He tardado más Estoy sorprendida Y sorprendida Pero sorprendida Sorprendida Porque no sabía Que mi hijo dormía tanto Os lo juro Entonces creo que es la primera vez En nueve meses Bueno, la primera no A lo mejor la tercera Que voy a comer tranquila Entonces ¿Qué voy a hacer que Evan se quede dormida hasta las 4? Que os juro que no me está costando nada Creo que esto de las rutinas Creo que esto de las rutinas no está tan mal Lo digo por que creo que era todavía más necesario para Evan que para mí No sé, yo le veo mucho más No sé Le veo un... Si no... Contarme, contarme, contarme Yo esta mañana he intentado hablaros un poco de este tema Pero creo que me he hecho la picha a un lío La cosa es que estoy empezando como a cambiar mi visión o mi opinión sobre la maternidad A ver, si no te cuidas tú No sé, creo que no debemos de perder esos momentos con nosotras Esos momentos dedicados a nosotras Pero no por decir Y una vez al mes voy a la peluquería No En serio, creo que nos merecemos comer y cenar tranquilamente Y no estar con un niño llorando todo el día Así que yo me estoy poniendo manos a la obra para que eso suceda Y eso es que me emocionó muchísimo la pregunta que hacía ya en el vídeo Que decía ¿Tú quieres enseñarle a tu hijo que los demás van antes que él? O que él es su prioridad, ¿no? Y tiene que cuidar de sí mismo ¿Tú quieres enseñarle a tu hijo que tiene que cuidar de los demás antes que cuidarse a él? La respuesta es no, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué ponemos por encima de los niños nuestras... O sea, ¿por qué ponemos las necesidades de los niños por encima de las nuestras, no? No sé, estoy encantada, de verdad Estoy maravillada con esto de la crianza de respetuosa Creo que es súper importante eso Que ambos nos respetemos Y dicho eso, yo voy a comer y a esperar que Iván se despierte Que si se despierta antes de las 4, pues me meteré con él en la cama Y estaré un ratito, pues eso, intentando estar tranquila para ver si se vuelve a dormir Y eso Buenas tardes Mirad quién se ha despertado Hola Hola, 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 Radiola Bueno, a ver, os cuento Ha durado hasta las 3 y 38 sin que yo hiciera nada ¿Verdad, hijo? No sé Pero os juro que es que estoy a flipín total No sé, no sé No sé si es que yo estoy de otro humor Que no creo Porque no estoy tanto Pero de verdad, eh El niño está Que parece otro No sé si es que la cosa es que es que a él le cuesta mucho dormir Sí, por eso el estar tan llorón No sé, no sé, no sé, no sé No sé qué está pasando Pero mi niño después de dormir esta noche casi 12 horas es otro ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quieres que aquí en la cámara? ¿Quieres que aquí en la cámara? Pues eso, que estoy súper contenta Mi niño se ha levantado súper contento Así que Son las 4 ¿De cómo? Son las 4 Yo he avanzado un montón Pero un montón Pues eso Que nosotros nos vamos a merendar A sacar a Dris Hemos quedado con una amiga para tomar un café Que le vamos a llevar unos collarcitos que nos ha pedido Y a enviar vuestros paquetes a correos ¿Te parece bien? Eso mismo ¡Hombre! Diles, mamá Diles, no, 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 no Cada vez que le digo No, 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 hijo de sol, no Me dice Na, 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 na A ver cómo le dices tú Na, 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 na No quiere, no quiere Quiere salir de esta cama ya Que lleva dos horas echándose la siesta No sé de verdad Cómo la solución sea El organizarnos las horas de sueño O sea, es que yo ya me muero Por no haberlo hecho antes Ay, vamos a por la tarde I've been looking for a way out I can't find my way now I just need you by my side Lately, I've been thinking, baby We could get away And never back Never back Never back No Never back Never back Never back Bueno, pues todos los paquetitos enviados Madre mía Me ha salido el doble de cara de lo que pensaba Así que espero que cuando llegue compartáis Y todas esas cosas, ¿vale? Bueno, que voy a por mi hijo Que se le han quedado unos amigos Aquí en el parquecito de al lado de Correos Y estaba muerto de sueño el pobre Como nos ha pillado fuera de casa a las 6 Nos ha echado la mini siesta Que pensé yo que se le iba a echar en el carrito Así que estaba llorón, llorón Espero que no se haya dormido ya No sé, no sé Porque son las 8 menos cuarto Ya deberíamos estar cenando Y yéndonos a dormir Pero bueno, ha merendado bastante bien Aguacate, bizcochito, tomate De todo Así que no me preocupa Bueno, pues llevo como 5 minutos dando vuelta Como una estúpida Porque se han cambiado de parque Qué susto O sea, por un momento se me ha parado el corazón Y estoy viendo aquí un tobogán Que mola que te cagas Estábamos ahí arriba Y se han bajado al parquecito este de aquí Por ahí está Daniela Que ha habido relevo, ¿vale? Y mirar el tobogán Para bajar abajo Me parto, me tiro Ay, me da miedo Me voy a raspar el culete Que llevo falda Ay, Dios Creo que mi hijo ya me ha visto No cojo No sé cómo montarme Ay, por favor Ay, que no cojo, por favor Espero que no me esté viendo nadie Ué ¿Me caeré? Ay, Dios No me quiero caer Voy a tirar las cosas Monedero Ostras Eso va muy rápido Que voy, que voy Joder, hacía que no me tiraba por un tobogán Mamá, me raspa del culo Joder Hola, mi amor ¿Qué te parece mi aparición? Ay, joder En serio, me he hecho daño, eh O sea, no se enseñó el culete Porque no es plan tampoco Pero Adiós, chicos Adiós, adiós, adiós ¿Qué me ha visto? Mamá ¿Qué? Ya no me ha visto la misión Creo que me he meado Creo que me he meado Esto de lo del posparto es muy malo Por si no os lo cuenta nadie Chicos, voy a hacer la misión Ay, 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 ay Que no puedo Tarzán Tarzán, Daniela Imposible Venga, que va Ahora sí, ahora sí Llegó la hora de... Daros la chapa A ver, son las 10 Me parece algo así A ver, a Eva le ha costado bastante dormirse Quería, o sea, llevaba queriéndose dormir desde las 7 y pico de la tarde Porque estaba muertito de cansancio Pero a la hora de meternos en la cama Que he llegado a las 8 y media Se ha comido un plátano Que le he cambiado el pañal Hemos sacado a Adri rápido Y a las 9 menos 5 Estábamos ya en la cama Primer día que no cumplimos el horario Tengo un maratón O un chupetón de Eva No saber lo que será Bueno, pues eso Que le ha costado mucho dormirse Le ha costado mucho dormirse Hoy no hemos cumplido el horario Pero es que se me ha hecho súper tarde Entre correos, patatín y patatán Estaba con dos amigas En fin Que se ha atrasado la cosa Pero me siento muy orgullosa de mí misma Porque ellas se han quedado ahí Yo normalmente me hubiera quedado también Hasta las tantas Y que no está mal Que no está mal Lo que sí está mal por mi parte Es quedarme hasta las tantas Y luego arrepentirme De haberme quedado hasta las tantas Eso es lo que está mal Vale, entonces Que eso Que hasta aquí el vídeo de hoy Que ahora comienza la chapa Si no queréis chapas Cambiar de canal Gracias No, es broma Que, jo Es que justamente ahora Estaba hablando con Usua de Family Show Y madre mía Aquí internacional me he vuelto yo Family Show Usua ha dicho Usua Madre mía De verdad Cindy Céntrate un poquito Bueno Que la cosa es Que estábamos hablando Pues eso De De lo dura Que es la maternidad Y Que es que parece Que da miedo Reconocerlo O sea No sé A ver Es que es lo que le decía Mi hijo no lo cambio Por nada Vale No lo cambio Por nada Pero si a mí No me meten en la cabeza Que esto es tan tan maravilloso A lo mejor Sufro menos Vale A lo mejor Porque ya una Pues se prepara Vale Lo que pasa Que es que yo no sé De verdad En Instagram Uy Estos han sido Los nueve meses Más maravillosos De mi vida Que disgusto Tengo Porque mi hijo Ya va a cumplir Un año Pero que meses Están maravillosos Y de felicidad plena Y es como Vale Tu hijo no ha llorado Se lo cree alguien Es que pensando Lo digo Bueno A lo mejor Hay gente que le va Súper bien El niño no llora Todo es perfecto Pero es que de verdad No conozco físicamente Todavía a nadie No conozco físicamente Todavía a nadie Que esto no se le haga Cuesta arriba Que esto no se le haga Pesado Esto es muy 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 Duro O sea Posiblemente Es de las cosas Más duras Que he vivido En mi vida Y es que A ver Tampoco es cuestión Aquí de Pintar un drama ¿No? Pero Jolín Es que es 24-7 24-7 Sin un respiro Y eso Y eso lo que decía Que es que te metes A las redes sociales Y parece que esto es Lo mejor del mundo Otra Antes estábamos unidos Pero desde que tenemos Al niño más O sea A ver El 100% De las parejas Que conozco físicamente El 100% Cuando tienen un hijo Se distancian Lo pasan mal Dejan de entenderse Y hay que hacer Un esfuerzo Súper 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 Fuerte Para que la relación Continúe Para apoyarse Entre ambos Es muy complicado Que vale Que luego puede ser Que no sea tan complicado Como parezca ¿No? Pero por qué no Mejor así ¿No? Creerme que es muy complicado Y luego decir Uy pues que fácil Y no pensar Que fácil Que fácil Que fácil Y luego darte Un cabezazo Contra la pared Y decir Madre mía Esto es lo más duro Que me ha pasado en la vida Por los cambios hormonales Por los sentimientos Por la preocupación De hacer todo bien Por la carga Que yo A lo mejor está mal ¿Vale? Pero yo culpo a la sociedad Que es que Me hace mucha gracia Cuando Cuando escucho a personas decir No es que yo no soy feminista Porque Ya nos estamos pasando Que nos estamos pasando De que señores Que yo Yo Cindy ¿Vale? En el 2019 Yo veo a un hombre Con un carrito Por la calle Y mi cabeza Piensa Oh Que buen padre ¿No? Que bonito Cuanto me enternece Pero veo a una madre Y Es como Oh Una madre Joder Lo que tiene que estar pasando ¿Por qué? O sea ¿Por qué Seguimos con esa Ese pensamiento Tan machista? ¿Por qué? No sé A veces lo hablo con Abel Y Abel me dice Cindy Es que no te puedes quejar Porque para lo que hay por ahí Que me parece muy bien Que yo lo sé Que no me puedo quejar Que gracias a Dios Dentro de lo que hay Me ha tocado el mejor Pero que es que no No me basta con eso Que es tu hijo Preocúpate también De buscar información De cómo alimentarle Qué mochila coger Qué colchón coger ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que preocupar de todo? ¿Es mejor que no nos preocupemos Ninguno de los dos? ¿O es mejor que nos preocupemos los dos? Y así la carga mental Está repartida En fin Que de verdad Que es que yo lo siento Porque es que soy Doña Chapa Doña Tertulia Pero es que Alucino O sea Alucino Con eso Con los comentarios De redes sociales Me da igual Que me digan Que estoy todo el día Quejándome Es que de verdad Quiero ser sincera Y esto es lo más maravilloso Y lo más duro Al mismo tiempo Que me ha pasado jamás O sea Llevo nueve meses Sin poder ir al baño Tranquila A hacer pis Ahora Pues yo que sé Parece que ya Después de nueve meses Vamos cogiendo un poquito de ritmo Y ya pues puedo comer a gusto Algún día Es que si no estaba en casa Para mí esto es una locura Y no sé Llega a un punto Que se acumula tanto cansancio Que es como Todo cuesta arriba Todo cuesta arriba A eso Pues eso Sumarle El que Es que no sé por qué Si será algo general Pero con todas las mamás Que hablo Es como una etapa De sentirte tan sola Tan desprotegida Tan Tan no sé Tan a la aventura No sé De verdad Por favor Hagamos Conciencia Si tenemos una madre Cerca Vamos a ayudarla Vamos a no juzgarla Porque es que Ya cuando escucho A madres criticando A otras madres Yo sé que yo no lo hago perfecto ¿Vale? Porque yo también critico Más de lo que me gustaría Por eso intento no hacerlo Mejor dicho No lo hago Menos alguna vez que se me escapa Pero de verdad O sea Empaticemos No sé Yo alucino Es que creo que mi madre Que no se ha quejado nunca de nada Me ha hecho creer Que esto era tan fácil Que no sé Que esto A ver Que es eso Que ahora está mi niño dormido Y ya Le echo hasta de menos Porque es como Que me falta un brazo Pero es que eso Que le quiera Que le ame Que no lo cambie por nada No quita carga al asunto ¿No? Que nos cuidemos Que es súper importante Transmitir a nuestros hijos Que tenemos que ser Nuestra propia prioridad Y eso Y poquito a poco Pues viendo como Pues eso Crianza respetuosa Es que Creo que a lo largo del vídeo Lo he dejado muy claro ya Si no es así Os pido perdón Y Jolines Me hubiera gustado Mandaros un saludo Pero me tengo que poner A editar Corriendo Porque mañana Evan A las ocho y media Como mucho Tiene que estar en pie Y yo también Y eso Pues se me va a hacer Súper tarde otra vez Y no quiero Así que Voy a terminar De editar el vídeo Y eso Que un besito muy fuerte Que muchísimas gracias Por estar ahí De verdad De todo corazón Que me hace súper feliz Leeros Y eso Que un besito fuerte Y Que a ser felices Beso fuerte Y eso Y eso